Señor Presidente del Máximo Tribunal, señores ministros, señoras ministras, buenos días. Voy a tomar la palabra como Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo tanto como responsable del órgano de aplicación que tiene a cargo justamente la aplicación integral de la ley. Y creo que recién los distintos técnicos y expositores jurídicos han explicado absolutamente bien la posición del Estado Nacional, así que simplemente ratificar algunos conceptos a modo de conclusión. Vengo también a enfrentar lo que nosotros entendemos, un escandaloso fallo de la Cámara que nosotros consideramos que está hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo pura y exclusivamente los intereses económicos del Grupo Clarín. Y explicamos esto en función de que creemos que el fallo ha establecido la constitucionalidad, por lo tanto que se puede aplicar de todos los aspectos que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco y sí a sus competidores y ha declarado la inconstitucionalidad de lo que sí afecta al Grupo Clarín. Por lo tanto creemos que si se sostiene esta resolución y este fallo, no solamente se estaría manteniendo esta situación de gravedad en el mercado de la comunicación audiovisual que implica tendencias monopólicas, concentración mediática, posiciones dominantes, con competencia desleal y con prácticas desleales, sino que se estaría agravando la situación porque permitiría regular a los competidores del Grupo Clarín y no regular al Grupo Clarín. Esta ley tiene dos grandes ejes, si ustedes lo han escuchado durante estos días, que es uno, el fomento, por supuesto, de las nuevas herramientas comunicacionales, de las nuevas herramientas en el sentido de nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenidos audiovisuales, articulando el sector público, el sector privado y las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro para tener un mercado de la comunicación que permita que el conjunto de las herramientas garanticen que nuestro pueblo pueda tomar la palabra y se garantice el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Y tiene otro gran eje que es enfrentar las tendencias monopólicas, el espíritu antimonopólico de la ley, porque entiende que democratizar la palabra, democratizar las voces, necesita de la generación de nuevas herramientas y necesita también de enfrentar la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Esta ley es obviamente entendida como una ley que plantea la actividad de comunicación audiovisual como de interés público y regula en el marco de la manda constitucional como se ha planteado. Esta ley tiene como nodal el artículo 45, que es el que pone límites y condiciones, que busca equilibrios, que busca que no haya un gigante toma todo, que lesione el mercado y que no permita que otros tomen la palabra. Y por lo tanto busca en ese artículo 45 garantizar la armonía del conjunto de los actores. El grupo que viene a cuestionar la ley no es cualquier grupo económico de la Argentina, es un grupo muy poderoso, se ha explicado acá, es un grupo que tiene no solamente señales de TV, de radio, de cable, sino también que posee internet, productoras de cine, TV, agencias de noticias, diarios, revistas, maneja en forma hegemónica también el papel. Y también hay que decir con claridad, no es una ley como quieren decir o como dicen o como quieren hacer creer hecha medida del grupo Clarín bajo ningún punto de vista. Se habla del grupo Clarín por dos motivos. Primero porque es el más grande, porque concentró su poder económico, porque construyó ese poder económico también, y esto hay que decirlo, con relación con la dictadura militar y el terrorismo de Estado, que está cuestionado en la justicia, que construyó su poderío en la década del 90, mientras el país se hundía y ellos crecían, y construyó también su poderío económico, extorsionando a los cable operadores pymes en las provincias, fundiéndolos también al no darle el fútbol cuando tenían el monopolio del mismo, para comprarlos y en muchos casos silenciarlos. Se habla del grupo Clarín por esto, porque es el que más excede y además también porque es el que cuestiona la ley. Por otro lado, me parece importante volver a repetir muy brevemente, ese artículo 45 regula satélite, espectro, cable físico, límites en tamaño, cantidad de servicios, cuota de mercado y hay que entenderlo en armonía como un sistema único. No se puede regular una parte de los servicios, regular el espectro, no regular el cable, porque todo eso hace el mismo sistema de la comunicación audiovisual y busca un equilibrio en el conjunto para garantizar entonces la armonía, garantizar que no haya posiciones dominantes y garantizar entonces la libertad de expresión como necesaria para democratizar la palabra. ¿Qué hizo la Cámara en esto? La verdad que lo que ha hecho es que, como decían antes, lo que es constitucional o es inconstitucional justo coincide con que lo que afecta a Clarín o no afecta y con que afecta o no afecta a los competidores de Clarín. Si uno va punto por punto, sucede eso. En el apartado 1A, que es satélite, regula el satélite, como no afecta al grupo Clarín, es constitucional, se puede aplicar y sí afecta a los competidores. En el apartado 1B, licencias de aire, afecta poco al grupo Clarín y afecta mucho a sus competidores, es constitucional, pero salvan de ahí las señales porque eso sí afecta mucho al grupo Clarín. Cuando uno pasa al apartado 1C, con las 24 licencias pasa lo mismo, afecta mucho al grupo Clarín, es inconstitucional, no se aplica. Apartado 1 de la cuota de mercado, es inconstitucional porque afecta al grupo Clarín, no se aplica. Apartado 2A y B, no afecta al grupo Clarín, sí a la competencia, es constitucional. Eso habla de la cantidad de licencias AM y FM que puede haber. Cuando pasamos al apartado 2C y B, y perdónenle el apuro, pero tiene que ver con los minutos, cuando habla de la superposición entre cable y TV abierta, superposición, eso afecta al grupo Clarín, es inconstitucional, no se puede aplicar según la Cámara. Cosa que pasa, como se ha explicado muy bien acá, en todos los países del mundo, o en muchos, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, está regular la superposición. Es más, hay países que regulan también la superposición con medios gráficos, cosa que no sucede en la Argentina. Pero también acá hay una pregunta, ¿por qué la Cámara dice que no puede superponerse, si uno llega a la ciudad o a la familia vía satélite, no se puede superponer con la televisión abierta? Y sí, en el caso del cable. Creo yo, porque como Clarín no tiene satélite y tiene cable, también lo acomodan en esa situación. Pasa lo mismo en el apartado 2, en relación a las licencias de aire, donde sí afecta al grupo Clarín y es inconstitucional. Y pasa lo mismo en el apartado 3, con las señales, donde afecta al grupo Clarín y es inconstitucional. ¿Con esto qué quiero decir? De los 6 incumplimientos que tiene el grupo Clarín, la Cámara lo salva en 5 y medio. De los 6 incumplimientos del grupo Clarín, salva parcialmente el 1 y todos los demás están salvados. 5 incumplimientos y medio, salvados por la Cámara. Y qué hace, afecta a la competencia. Por lo tanto, insistimos en que es un traje a medida, hecho en función de la defensa de los intereses del grupo Clarín, que, insisto, permite no regular lo central del grupo Clarín y sí regular a su competencia, agudizando la situación de posición dominante que existe hoy en el mercado. Eso se ve también en las filminas. Y, muy brevemente, el argumento del grupo Clarín es que no es sustentable si se aplica la ley. Eso es falso de toda falsedad. Había un montón de filminas más, pensábamos que eran 15 minutos. La verdad es que si uno va viendo, todos los incumplimientos son absolutamente cumplibles por el grupo Clarín. Obviamente tienen que achicarse, es una ley antimonopólica, pero que achicarse o reducir su alta rentabilidad no significa que no sean sustentables, no significa que no sean viables. Y es lo mismo que sucede en cualquier ley antimonopólica en cualquier país. Pero para que quede claramente esto, pasemos hasta la 33. Para que quede claro, si Clarín hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener, y esto creo que se va a entender claramente, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cable del 35% del mercado. Guarda, eso no me parece que sea una empresa que esté a punto de fundirse. Pero además también, todos menos Clarín, absolutamente todas las empresas menos Clarín... En la Argentina presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende como el resto de las empresas sí están dispuestos a adecuarse voluntariamente y Clarín no. El propio socio del grupo Clarín, que tiene el 40% de cablevisión, el 40% de cablevisión vino y dijo, yo quiero estar en el marco de la ley. Y no es un señor con vocación suicida, ni es un señor que le gusta hacer negocios para fundirse. Es un señor que tiene negocios en todo el mundo también y acá dice que quiere estar dentro del marco de la ley, que es lo que todos nosotros entendemos como lógico. Y viene y lo presenta. El socio de Clarín, no cualquier otro, el que tiene el 40% de cablevisión, dice que su empresa es viable reduciéndose y que además es viable lo que puede vender también. Por lo tanto, encuentra que lo pueden comprar y entonces encuentra que puede transferirlo manteniendo sus recursos que había invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina para otros objetivos, si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Pero no es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso, es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas, que son dos cosas absolutamente distintas. Por eso, señor Presidente, y por último, no hay libertad de expresión, entendemos nosotros, si no hay regulación del mercado de la comunicación audiovisual. No hay posibilidad de pensar en la libertad de expresión, en garantizar el derecho a la comunicación y la información, si no hay regulación del mercado de la comunicación. Y entendemos que la regulación de esta ley, la regulación de esta ley no los hace inviables. La Argentina tiene un problema, señor Presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Señores Ministros, señoras Ministras, por nuestra democracia, queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos, Ministros de la Corte, si la democracia, a nuestro entender, puede seguir avanzando o si retrocedemos. Muchísimas gracias. www.azca.gov.ar